Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguaro. Este es el informe diario para el día martes 14 de mayo de 2019. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.12.33, una tendencia alcista que se va profundizando. Con el paso de las horas, mire cuántas líneas y cuántas velocidades presenta el euro en estas horas. La última de ellas es la que está experimentando en estas horas con objetivos en 1.12.50. Esta zona de máximos del día 9, luego 1.12.60.65 los máximos el día 1 y también el día de ayer y 1.12.85. A la baja 1.12.15, 1.11.90, 1.11.65 donde pasa proyectada en las próximas velas de 4 horas una línea de tendencia alcista dominante. de los indicadores con alguna señal de agotamiento en el movimiento alcista, pero todavía sin ofrecer señales de cambio de tendencia, por lo menos en estas horas, que solamente provendrían de un quiebre de 1.12.15. En tanto, la libra estandina cotiza 1.29.46 ante el dólar, una tendencia bajista. El gráfico de 4 horas con soportes en 1.29.25, los mínimos del día hasta el momento. Luego 1.29 y 1.28.85 le sigue estos mínimos del día 25 de abril en 1.28.65. Al alza 1.29.65 los mínimos del día 9, 1.29.95, 1.30, 1.30.20 y 1.30.45. Los indicadores mantienen sus señales bajistas de corto plazo y esta caída de estas horas se asemeja mucho a una figura de continuación de tendencia cuyo objetivo aparece justamente en esta zona, de 1.28.65 para lo que queda del día. Por su parte, el dólar yen cotiza 1.09.68 con una tendencia aún bajista de gráfico de 4 horas, pero con un cambio de velocidad y un cambio de la dirección de los indicadores que comienzan a apuntar al alza el quiebre de esta zona en que se encuentra el precio que no lo ha logrado superar todavía con claridad, podría generar un movimiento alcista del par en cuyo caso 1.29.85, 1.10, 1.10.25 serán las zonas a tener en cuenta. A la baja, 1.109.45, 1.109.20, 1.108.95 los mínimos del día de ayer. Los indicadores decían antes con fuertes divergencias fuentes señales de alza que divergen justamente de la curva de precios que todavía mantiene este sesgo bajista. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.34.56 ante el dólar, una tendencia lateral con un sesgo ahora alcista, tomando en cuenta las últimas velas de 4 horas, las últimas sesiones, donde hay varios mínimos ascendentes con objetivos en 1.34.80, 1.35, 1.35.20 los máximos del día 24 de abril. A la baja, 1.34.30, 1.34, 1.33.80 los mínimos de la semana anterior. Los indicadores neutros, sin señales importantes, el quiebre de 1.34.30 podría cambiar este sesgo a 1 bajista para lo que queda del día. El dólar estaría muy abajo con un precio actual de 0.69.42. Ante el dólar, un mínimo de mucho tiempo excluyendo esta manipulación fuerte de los precios del día 3 de enero, hace 34 meses que no toca este nivel. Y en el gráfico de 4 horas se observa indicadores que siguen manteniendo señales bajistas muy claras con un primer soporte ahí, muy cerquita, en 0.69.40 los mínimos ayer y de hoy. Más abajo 0.69.15, 0.68.85 al alza estos mínimos anteriores en 0.69.60. Luego 0.69.85 mínimos del día 25 de abril y 0.70.15. Por su parte, los pales cruzados, el Eurogen 123.20 con una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas pero con una figura que parece extraída de un manual de análisis técnico, con doble suelo, que tiene su negline en la zona de 123.60. Claro, todavía no está confirmado la figura de doble suelo, por lo cual habrá que esperar la superación de ese nivel para buscar en dicho caso 123.80 y 124.05, al margen de que queda todavía un gap que no cubrió el día 3 de mayo en 124.40, del cual se ubica, bueno, habrá 120 puntos de dicho nivel. Los indicadores con señales neutras por ahora, un estocástico 5.33 que mantiene una señal de alcista vigente y el quiebre de la zona actual de precios podría mover al alza al Euro ante el Yen en las horas que siguen. El par Libra hasta el Lina Yen cotiza en tanto a 141.99 con tendencia bajista. En el gráfico de 4 horas una figura de continuación de tendencia que no cumplió el objetivo pero tocó 141.15 en el mínimo del día de ayer. Han precedido, segundo soporte, han precedido por 141.55 y han precedido por 140.75. Al alza 142.45, 142.80, 143.25 yenes por Libra esterlina. Los indicadores con algunas señales de divergencia. Entre momentos de seguir la curva de precios que auguran un movimiento favorable a la divisa británica en las próximas horas, sobre todo al quiebre de 142.45. Las materias primas, el petróleo 61.79 muy volátil del WTI con una tendencia que de todas maneras se mantiene lateral pero en un ancho ritmo de precios en las últimas sesiones con un primer soporte en 61.40, 60.75 y los mínimos del día 3 de mayo en 60.05. Al alza 62.35, 63.05, 63.50. Los indicadores parecen apuntar ligeramente al alza pero todavía sin confirmar señal alguna en esa dirección. Finalmente la onza de oro ganó muchas posiciones el día de ayer. Quebró una línea de tendencia bajista en el gráfico diario contra la cual podría establecer un pullback el día de hoy en la zona de 1.290 dólares pero antes de eso tiene un soporte en 1.293,75 y debajo 1.287,25. Medido con Fibonacci el último movimiento alcista. Tiene de todas maneras un 38.2% algo más cerca en 1.295 dólares por onza y un 61.8% en 1.290 dólares. Al alza 1.300, 1.303,60 y la zona de 1.306,45 sobrecomprada la onza con momento perdiendo velocidad y un estocástico con un bol de incluso a la baja. Todo indica que puede haber una corrección bajista más importante del metal precioso en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles. Gracias. 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 Gracias.